Amigos y amigas, es un gusto de tenerlos aquí a todos. Si aún no me conoces, soy Maguita. Bienvenidos a mi canal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Espero todos lo estén pasando bien. Espero todos estén llenos de salud, felices, listos en este martes que nos fuimos todos a trabajar. Yo voy a regresar al trabajo desde hace rato, pero anduve aquí limpiando la casa un poquito, que ya ven que con tanta familia se ensucia. Nada comparado a lo que tenía que hacer mi mamá de chiquilla con nosotros, ¿verdad? O de cuando estábamos nosotros chiquitos y que ella tenía que limpiar la casa con tanta bola de chiquillos. Me imagino lo sucio que se ha de haber puesto. Si nosotros aquí somos cinco en la casa, imagínense ahora 12 el doble de cochinero que me imagino que se ha de haber hecho en la casa. Pero miren, ahorita ya llegué a la casa. Ayer no les hice video otra vez. Les dije el otro día en el video donde salimos, yo y mi hermano Ramón, donde hicimos el juego de quién sería más probable, que andaba un poquito enferma. Y si he andado un poco enferma, me enfermé bien feo el jueves. El jueves me desperté y ¿qué creen? Que ya estaba lista para irme al trabajo. Vengo y me empiezo a arreglar aquí y ya estaba alaciándome todo mi cabello. Ya me faltaba nada más un chunguito aquí, lo que era una alación más y ya hubiera estado lista para irme al trabajo y pues ir a trabajar. Pero de repente me empecé a sentir así media rara, como ya ven cuando uno siente como no soy yo, algo me está pasando en mi cuerpo. Y dije no, 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 así me voy a ir. Ha de ser nada más mi cabeza. Siempre digo, ha de ser mi cabeza. Y no, seguía aquí, tenía mi café ahí enfrente de mí y se me hizo raro que no me dieron ganas de tomarlo. Cuando no me quiero tomar mi café es porque algo muy serio me está pasando. Algo ha de haber estado mal. Pues bueno, tanto y tanto. Ya faltaban cinco, ¿qué es? Como 15 minutitos para irme al trabajo. Cuando de repente empecé a sentir así como asco, el estómago revuelto. Y dije no, algo está mal conmigo. No es normal que me esté sintiendo así. Así que lo que hice es que llamé al trabajo y les dije, ¿saben qué? Algo está pasando. Puedo ir así, pero a lo mejor no me voy a sentir bien y me voy a tener que venir para la casa. Y dijeron, pues ahí haz lo que pienses. Si tú piensas que puedes venir, pues ven. Si no, pues no vengas. Colgué y estaba a punto de irme cuando de repente empecé a sentir mareos, ganas de vómito o de vomitar. Y no. Ahí voy corriendo al baño. Pues terminé todo. Se me vino todo. Que no traía nada en el estómago. Pero se me vino todo. Y nada más no podía parar de como tratar de vomitar. Pero la verdad pues no traía nada en el estómago. Era en la mañana. Así que dije, híjole, creo que ya quedé embarazada. ¿Cuál? No van a creer. Yo hasta ahorita no sé. Dije, ha de ser uno de esos virus de 24 horas que le llaman aquí en Estados Unidos the stomach flu. Que viene siendo como... Es un virus que le da 24 horas y da diarrea y da vómito. Pero no. Se me hizo raro que allá nos ha pegado ese virus antes. Y casi siempre es cuando los niños están en la escuela. Y en cosa de minutos toda la casa está enferma. O una hora ya todos están enfermos. Como que se pasa en el aire. Pero esta vez nada más fui yo. Terminé quedándome en la casa. No fui al trabajo porque... Pues no. No había forma de que fuera así. Andaba bien enferma. Todo el día estuve tirada en el sofá. No me podía levantar. Cuando me levantaba era porque ocupaba ir al baño a vomitar más o algo así. Pero andaba malísima. Tomaba cualquier cosita porque me traté de mantener hidratada. Cualquier cosita que bebía. Y se me venía luego, luego. Trataba de tomar medicina. Se me venía luego, luego. Así que no pude de ninguna forma... No podía mantener nada en el estómago. Ya por eso como hay de las... Pues desde la mañana estuve todo así y todo el día. Con eso de que no había tenido hambre todo el día. De repente como a las 5 de la tarde empecé a sentir hambre. Y dije, ok, ya. Ya la hice. Ya sobreviví. Ya. Ya no estoy enferma. Y pues acuérdense. Había estado tirada en el sofá todo el día. Así que... Le mandé a hablar a la Yoyis. Le dije, ¿sabes qué, Yoyis? Puede decir mi cuñada Erika. La esposa de mi hermano Ramón me había ofrecido caldito de pollo un día anterior. Le dije, tengo ganas de caldito de pollo. Creo que ya se me pasó. Yoyis había estado al pendiente todo el día. Porque sabía que estaba enferma. Así que me llamaba de repente. ¿Todavía estás viva? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Cómo estás? Y ya la mantuve al tanto. Así que le dije, ¿sabes qué? No quiero ir. Por si acaso es un virus. No quiero ir a la casa de mi hermano Ramón y llevarle este virus. Y enfermarlos a todos también ahí. Así que si por favor puedes venir. Le digo, si no quieres entrar a la casa está bien. Yo entiendo. Porque si este es un virus se te puede pasar. Le dije, te paso el plato por la ventana. Para que no tengas que entrar para nada. Y nada más ve a la casa de ellos. Entonces me traes un caldito de pollo. Y me lo pasas por la ventana y listo. Así que si, dijo la Yoyis. Ahorita estoy ahí en un ratito. Porque la Yoyis vive súper cerquita de mí. Así que ya llegó. Y me dijo, pásame el plato. Me levanté yo del sofá. Fui a la cocina. Cuando iba para atrás a pasarle el plato por la ventana. De repente empecé a sentirme mareada. Sentía que todo me daba vueltas. Me empecé a sentir fría, fría, fría. Y de repente caliente, caliente, caliente. Y dije, aquí voy a azotar. Así que como pude. Le di el plato a la huida. Y me agaché. Agaché la cabeza. Y me agarré de la pared. Y Yoyis. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Le digo, no. Es que siento bien feo. Creo que me voy a desmayar. Así que ya ven. Todos los que se han querido desmayar antes. Saben que lo más inteligente de hacer. Es sentarte. Porque si vas a azotar al piso. Y no hay nadie quien te cache. Es mejor estar más cerquita del piso. Para no darse un fregadazo tan fuerte. Así que como pude. Me senté. Y dije, me voy a desmayar. Ocupo agua. Ocupaba agua en ese ratito. Acuérdense que andaba bien deshidratada. Así que me acordé. ¿Saben qué? Tengo unas alacenas en la parte de abajo. Donde está la cocina. Dije, ahí metí unos sueros. Que me había regalado un día mi cuñada. Así que ahí voy. Con. Queriendo y no queriendo. Yo just mirándome por la ventana. Y yo sentada en el piso. Y lo oído nada más. Pues no podía hacer nada. Estaba mirándome por la ventana. Pues. Me empecé a ir así como. Como chimpancé. Arrastrándome de sentaderas por el piso. A donde estaba el suero. Yo sabía que si me levantaba. Me iba a desmayar. Así que. Como pude. Me fui arrastrando. Y lo oído. Decía. ¿Qué tienes? ¿A dónde vas? Le digo. No podía ni hablar. Sentía tan feo en ese ratón. Fue algo horrible. Es como un asco. No sé cómo se siente. Como una. Desesperación. Sabiendo de que sabe uno. Que está a punto de desmayarse. Pero al mismo tiempo. Ando tratando uno de sobrevivir. Me fui arrastrando. Pues. De sentaderas. Hasta que llegué a donde estaba. La repisa esa. Abrí las puertitas. Saqué el suero. Lo abrí. Y me lo empiné. Dije. No me importa. Si se me viene ahorita. En un ratito. Me lo voy a empinar todo. Así que. Estaba tomando. Y le digo a Loida. No. Me sentía que estaba ardiendo. Pues. Dijo Loida. ¿A poco no tendrás fiebre? Dice. ¿Tienes algún termómetro? Parece que se llaman. Los que miden la fiebre. Le digo. O la temperatura. Le digo. No. Creo que sí tengo uno. Pero ahorita no quiero hacer eso. Le digo. Me quiero primero calmar. Siento que estoy bien mareada. Así que. Lo que hice. Como me sentía que estaba bien. Bien caliente. Me tiré en el piso. Como mi piso. Ya ven que ya estaba sentada en el piso. Pues. Mi piso es de. De tile. Y se pone bien frisquecito. Bien frío. Especialmente ahorita. Me acosté así. Y. Lo frío. Me empezó a entrar al cuerpo. Y como me empezó a calmar. Pues. Pues. Ya para eso. Entró mi hijo. Que estaba en el cuarto. Mi niña fue a hablarle. Porque miró. Su mamá tirada en el piso. Y pues. Ya vino mi hijo. A ayudarme. Y ya. Pues. La Loida fue. Y me trajo. Mi sopita de caldo de pollo. Y sí. Comí poquito. Ese fue mi día. Todo el jueves. Dormí toda la noche. Casi todo el día. Estuve dormida. Cada vez que me enfermo. Yo. Pueden saber. Mi familia. Que estoy verdaderamente enferma. Porque no. Me puedo. Quedar despierta. Mi cuerpo está. Necesitado de dormir. Así que. Dormí casi todo el jueves. Me levantaba. Como les digo. Nada más. A ir al baño. A vomitar. Y eso. Y luego. Para atrás del sofá. Y dormir otra vez. Dormí toda la noche. Y luego. Para las. Más o menos. Al siguiente día. Me vine despertando el viernes. Como hasta la una de la tarde. Así que. Fue un día. Ay. Fue horrible. Fue de lo más horrible. Pero pues. Ya pasó. La hice. Ya el siguiente día. ¿Qué viene siendo? El viernes. Ya que me desperté. A la una de la tarde. A mi cuñada. Pues estaba. Me había marcado varias veces. Y lo oí. De a ver cómo estaba. A ninguna le respondí. Dijo. Mi cuñada. Ya estaba a punto yo. De ir a meterme a tu casa. A ver si estabas bien. Pero la semiré. La troca de tu esposa. Así que mejor. Deje que. Que dije. No. Está bien. Si él está ahí. Está bien ella. Y ya. Me. Me sentí mejor. De ahí para adelante. De repente. Si. Ayer. Y hoy. Como que de repente. Siento mareos. No sé. Si todavía mi cuerpo. Se está recuperando. Lo de lo que me dio. No fue un virus. De 24 horas. Yo. Creo que mi esposo. Me intentó. Envenenar con pollo. No. Le dije. Ya después de estarlo pensando. Sabes que. Creo que tú fuiste el que me enfermaste. Porque un día antes. Él había cocinado pollo. Yo les he dicho. Que cuando yo me voy al trabajo. Y te voy a. Vamos a hacer. Digamos pollo. Él empieza a cortar el pollo. Y para cuando yo llego. Termino de hacer la comida. Pues. Un día antes. Él había hecho pollo en el horno. Así que. Mi esposo. Es bien descuidado. No sé si los. Todos. Los hombres eran así. Pero como que. Pues como no tiene experiencia. En la cocina. No sabe. Que el pollo. Lo tiene que tratar uno con cuidado. Si hay cosas alrededor. Se tienen que mover. Para que si. Salta cualquier cosita de agua. No se contaminen. Con el pollo crudo. Yo pienso. Y esta es mi teoría. Eh. Que había trastes. En. Ya lavados. A un lado. De donde él lavó el pollo. Yo pienso. Y casi. Casi. Lo puedo garantizar. Que él salpicó. Los platos. O los vasos. Que estaban ahí. Con pollo. Y yo accidentalmente. Tomé de uno de ellos. Y me enfermé. Porque se me hace tan raro. Que nadie más de la familia. Le dio. Cuando estos virus. Cuando pegan. Pegan y pegan. Agarran corte parejo. Porque. Todos comimos de la misma comida. Un día anterior. Todos bebimos de la misma bebida. Así que. Si yo me hubiera enfermado. De algo malo que comí. Todos hubieran enfermado. Pero nada más fui yo. Así que. Después de mirarlo. El otro día. Que empezó a hacer. Preparar pollo. Que me voy fijando. Y hace un bañadero. Salpicadero de pollo. Para todos lados. De jugo de pollo. O de. De cuando está lavando el pollo. Y le digo. No. Tienes que tener cuidado. Uno tiene que tener muchísimo cuidado. Cuando tiene. Que. Lavar pollo. O cualquier cosa. Y después. Ya ven. Uno como mujer. Siempre limpia. Yo no sé ustedes. Pero yo siempre limpio. Bien lavadito. Me limpio. Bien las manos. Cuando he tenido guantes. Uso guantes. Pero si no. Nada más los. Me lavo bien las manos. Con jabón. Varias veces. Abajo de mis uñas. Limpio bien las tablas. Las desinfecto. Porque les dije. El otro día. Miren. Coincidencia. Pero un video anterior. Yo les había hablado. De una enfermada. Que nos dimos por pollo. Y coincidencia. Que al dos. O tres días después. Me enferme. Y me enferme. Y yo pienso. Que fue por lo mismo. Por pollo. O contaminación de pollo. Así que tengan. Mucho cuidado. Y si dejan. Que sus esposos. Anden en la cocina. De metichones. Pongan mucha atención. A lo que está pasando. Porque por mero. Y yo pienso. Que mi esposo. Y por mero. Y me mata de una. ¿Cómo se puede decir? Una infección estomacal. Por. Pienso que fue por el pollo. Porque nadie más. Se me hizo raro. Que nadie. Nadie más. Se enfermó en la casa. Solamente yo. Si tienen una tabla. Para cortar pollo. Nada más usen esa. Para el pollo. Y las demás. Para las verduras. Porque. Hoy. Como les digo. Con el pollo. Mis respetos. Después de esta. Yo pienso. Y creo que fue el pollo. ¿Saben por qué? Porque desde el día. Que me enfermé. Cada vez que vuelo al pollo. Vuelo así. Como siento como. Asco. Se me revuelve el estómago. No sé. Algo raro. Lo traigo con el pollo. Así que pienso. Que algo. Eso fue lo que me hizo daño. Ya la hice amigas. Todavía siento torsones. De repente. Y siento como. Marellitos. Incomodidad. Todavía. Pero gracias al eterno. Que ya la hice. Nada más tengan cuidado. Con los maridos. Porque yo pienso. Que son más descuidadones. Ellos en la cocina. Que nosotras. Y si nos pueden. Enfermar de repente. O enfermar a toda la familia. Imagínense. Pues bueno. Miren. Aquí estoy sentadita. Ahorita. Dije. No tengo ganas. De hacer nada. Quiero nada más. Sentarme y platicar. Un ratito. Hace ratito. Estaba con dolor de estómago. Todavía. Pero. Parece que cesó. Pero miren. Les quería enseñar. Ahorita estoy quemando. Una velita rica. Deliciosa. Esta velita. Les quería enseñar. Huele delicioso. Esta velita. Es la preferida. De mi princesa. La Naomi. Es el olor de. Esta. Les compro una. Bath and Body Works. Y esta. Se llama. Black Cherry Merlot. Mi bebé. No le dice así. Ella le tiene otro nombre. Ahorita está estudiando. What is it, mama? Black Cherry Merlot. Dice Black Cherry Merlot. 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 Pero huele riquísima. Si ustedes van a esa tienda. Vayan y cómprense una. Se las. ¿Cómo se puede decir? Pues nada más. Vayan y cómprense una. Huelen re deliciosas. Mi nena ahorita está estudiando. Estos días. Paré. Hice una pausa. De muchas. De las otras materias. Que está estudiando. Para simplemente. Enfocarnos en. Las tablas. Y. Puro español. Así que. Estas dos cosas son las que está haciendo. Vamos a tomar un buen tiempo. Unos buenos. Mesecitos. De. Enfocarnos completamente. A eso. Las tablas. De que se. Memorice. Todas las tablas. Y a que. Aprende español. Lo más posible que podamos. Porque. Hace falta. Y. Si no me enfoco así. Nada más. No la voy a hacer. Como les digo. Cuando ya acuerdo. Ya le estoy hablando inglés. Así que. Eso está. Es lo que está haciendo ella ahorita. Así que mis amigas. Ahí disculpen. Que no les había hecho video. Pero si. Me. Me he. Estado. Todavía. Hasta hoy. Como les digo. He sentido los mareos. Así me ido al trabajo. Pero de todas maneras. Si. No ando al 100%. Ah. Ya van varios días. Y yo pienso. Que algo sí. Sí me hizo bastante daño. Le tengo el ojito. Pelón a mi esposo. Porque ya van varias veces. Que lo acuso. Le digo. A mí. Que tu descuido. Me enfermó a mí. Pero pues bueno. Nos sirvió de buena experiencia. De que ya sabemos. Que ahora sí. Ah. Lo que puede pasar. Por si. Si sí fue el pollo. O si sí fue. Que se contaminó. Un traste. En el que yo tomé. Que él sepa. Lo que puede causar eso. Imagínense. Si eso le hubiera dado a la Naomi. Qué bueno. Que mejor me dio a mí. Y no uno de los niños. Prefiero mil veces. Que me haya pegado. Pues a mí. Que haya yo tomado. Del vaso contaminado. O de lo que sea. Pero que no se me enferme en ellos. Pero bueno. Mis amiguitos. Muchísimas gracias. Por venir a verme. Muchísimas gracias. Por estar aquí conmigo. En este cortito video. Yo creo que mañana. O pasado mañana. Les voy a hacer un video. De algo interés. Bueno. Algo que yo quiero. Que ustedes sepan. Que me pasó a mí. De una experiencia. Que yo tuve hace tiempo. Para. Hace un tiempo para atrás. Que yo. Amigas. Yo no sé ustedes. Si ustedes crean. En hechicería. En brujería. Pero yo sí creo. En ello. Yo sí creo que. Hay personas. Que van. Y toman ventaja. De ese tipo de cosas. Para tratarle. De hacer un mal a uno. Pero. En este video. Les voy a contar. Exactamente. Cómo se puede uno proteger. De esas cosas. Porque yo. Siento. Que a mí. Me mandaron a hacer algo así. Feo. Les voy a platicar. Yo después con detalle. Que. Cómo pienso yo. Que fue lo que pasó. Todo esto. Les voy a platicar. Toda mi experiencia. De todo lo que pasó. Y cómo cuidarse. Y defenderse. De ese tipo de cosas. Para que si a ustedes. Les ha pasado. Porque yo sé. Que hay mucha gente. Malosa allá afuera. Y si pasa. Si creen que. A las que conocemos. De la biblia. Si creen que no. Es algo bíblico. Si es algo bíblico. Acuérdense. Que al rey. Saúl. En la. En la. Biblia. El eterno. Permitía. Que fueran. Demonios. O espíritus. Atormentarlo. Así que. Si puede. Permitir. Si uno. Está descuidado. Y no está. Haciendo las cosas. Conforme a lo que el eterno. Quiere. Si puede venir. De ese mal. Y hacerle daño a uno. Y si se puede permitir. Pues si es que uno. No está protegido. Así que más. En el video. Siguiente video. Que les voy a hacer. Va a ser de eso. Les voy a platicar. De todo. Lo que me pasó a mí. De toda la experiencia. Que tuve. Que fue algo. Increíble. Se puede decir. De la forma. Que se descubrió. Que algo malo. Estaba pasando. Pero. Pues bueno. Les platico. En el siguiente video. Mis amigas. Espero. Y les haya gustado. Este cortito video. Nada más. Para avisarles. Laven. Descontaminen. Tengan mucho cuidado. Con. Con. Cualquier cosa. Que tenga que ver. Con pollo. Con. Las carnes. No son tan malas. Pero el pollo. Es el que si contamina. Así que. Cuídense mucho. Mis amigas. Si de repente. Les pasa esto. Tomen mucha agua. Enseñenle a sus maridos. Como. Mantener todo. Desinfectado. Y como. Cuidarse de no. No terminar todos. Así como yo. Terminé estos días. Pues bueno mis amiguitas. Las quiero mucho. Y mis amiguitos. Los quiero muchísimo a todos. Gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias. Por venir a verme. Las miro hasta la próxima. Déjenme un dedito para arriba. Si les gustó el video. Y los miro en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Ay mi bebé! ¡No se mira! Sí. Adiós. Anda toda pintadita de la boca. De que ayer mi sobrinita la pintó toda. Pues bueno. Ya se va a estudiar la nena otra vez. Adiós. Adiós.